He tomado la decisión de desligarme del Partido Socialdemócrata por las acciones que ha tomado el señor Roberto Yañez para desligarse, desestabilizar el ayuntamiento y las cuales siguen realizando. Y Cuauhtémoc le hace caso, pues ya dejó de ser su manager toda vez que, pues al contrario, ahora el secretario técnico lo puede hacer responsable en muchas acciones porque esta factura la debió haber autorizado Cuauhtémoc Blanco. No perdemos con ningún partido. Soy ciudadano como todos ustedes. Es una decisión total y absoluta mía.